ok muy buenos días buenas tardes buenas noches hoy vamos a estar hablando de divergencias esta clase va a estar para youtube así que la puedes ver en el momento que tú desees pero es muy importante que podamos entender qué es y cómo podemos utilizar la divergencia esto va a ser como una especie como de micro curso express vamos a llamarlo de esa manera ya que va a estar dividido en dos clases hoy vamos a estar hablando de la divergencia con respecto a ciertos indicadores que nos pueden ayudar a entender cómo podemos utilizar la divergencia a nuestro favor y la clase número 2 que probablemente lo hagamos el día de mañana si quieres que lo dejemos el día de mañana déjamelo saber aquí ya empezaron aquí a hacernos el pan esta gente déjenme un segundo aquí no vayan a entrar estos canales de telegram que están difundiendo familia porque esta gente son puros bots déjenme un segundo ves que uno quiere a veces hacer las cosas con amor y salen aquí ya saqué a esa persona que está haciéndonos un spam ahí horrible si cuando vean eso me lo informan y no vayan a entrar a ningún link a menos que yo les comente bueno familia después de esa pequeña ligera interrupción seguimos vamos a estar hablando de divergencia dos días algo muy express y que me gustan hacer este tipo de clases que sean más compactas directa al grano no que dure dos horas y tres horas sino que ustedes entienden en una micro clase lo que ustedes necesiten entender con respecto a ciertos temas específicos por lo general cuando hablamos de estos temas me gusta ir directo al grano hoy vamos a hablar de divergencia dos días ¿alguien sabe lo que es la divergencia? ¿alguien sabe lo que es la divergencia aquí en esta sala? ¿alguien sabe lo que es la divergencia en esta sala? ¿o todos saben que es divergencia? déjenmelo saber aquí en el chat por favor no sé ¿alguien lo sabe? ¿qué es la divergencia aquí en el chat? sí no sé perfecto hay unos que saben otros que no vamos a colocar por ahora un 50-50 pocos son los que están comentando pero si no sabes lo que es la divergencia vamos a ir directo ¿divergencia entre el precio con el índice del dólar? no, no es la divergencia hace parte de lo que puede ser una ineficiencia en el precio o una falla en el precio verlo con respecto a otro activo que en este caso lo podemos ver con el índice del dólar pero no es específicamente la divergencia hoy quiero que entiendan realmente que es la divergencia y no la confundan con el índice del dólar sino con lo que realmente es ¿bien? entonces si vamos aquí a Google, San Google sabemos que la divergencia se refiere a una discrepancia o desviación entre el movimiento del precio de un activo financiero ¿qué quiere decir esto? que haya una ineficiencia, una falla en el precio con respecto a cualquier activo financiero y una herramienta o que nosotros estemos trabajando o en su defecto otro precio de otro activo voy a repetirlo nuevamente porque es muy importante que lo puedas entender no quiero que relaciones divergencia con el índice del dólar porque así no funciona o con un indicador técnico es simplemente la divergencia es una discrepancia o desviación entre el movimiento de precio de un activo financiero quiere decir que haya una desviación, una discrepancia, que haya una falla, que haya una ineficiencia en el precio ¿qué quiere decir esto? que si un precio me puede estar haciéndome un movimiento alcista, vamos a colocarlo así, me puede estar haciendo un movimiento alcista en algún indicador técnico o en su defecto puede ser también en algún activo financiero puede estar haciéndome pues un rango o puede estar haciéndome un movimiento bajista esto es un movimiento de ineficiencia o en este caso de discrepancia de lo que el precio pudiese estar haciendo y nosotros los 3D lo conocemos como una falla, para que vayamos un poco más al tema es una falla que el precio puede estar haciendo y lo que nosotros buscamos con esa falla ¿qué es? si el precio me está haciendo un movimiento alcista, lo que buscamos con esta falla es que haya una reversión que el precio empiece a darnos un giro, cuando nosotros estamos buscando un giro usualmente lo que esperamos es que el precio nos haya hecho un quiebre de estructura eso es lo más común, vemos el mínimo, esperamos un quiebre, retroceso y continuación bajista hasta ahí todo va bien, pero nosotros podemos ir llevándole como una huella al precio antes de que nos haga el quiebre y ahí es donde nosotros lo vemos como una confirmación en el precio y quiero que prestes muchísima atención a esto, antes de que haya hecho un quiebre de estructura vamos a ir viendo que el precio va a presentar una falla, un agotamiento y ahí va a haber una desviación y cuando hayan todos esos parámetros usualmente lo que termina pasando posterior a eso es un cambio de estructura cuando vemos ese cambio de estructura, vemos que el precio hace el quiebre de estructura retroceso y continuación bajista ahora, ¿qué es lo que termina pasando aquí? cada vez que nosotros vemos los giros de mercado como lo es este giro como lo es este giro usualmente antes de hacer el giro hubo una desviación o una discrepancia en el precio hubo una falla, que quiere decir que antes de que pasara todo esto que ustedes están viendo el precio ya estaba presentando una falla por lo tanto, nosotros tenemos que ir viendo el momento correcto en el que el precio esté generando esa falla para que nos genere la confianza de saber cuándo es el momento correcto que el precio puede hacernos un cambio de estructura ejemplo, hoy estuve viendo que el mercado estaba haciendo este movimiento alcista pero anterior a eso nos estábamos dando cuenta que había una ineficiencia o en este caso una discrepancia, una falla en el precio ¿y cómo lo podemos identificar? hay dos maneras en las que lo podemos ver por indicadores técnicos o que esos indicadores pueden englobar volumen indicadores osciladores o también lo podemos ver muchachos, ¿ustedes me escuchan bien? o porque creo que aquí me salió algo como que no se escucha bien ¿se escucha bien? perfecto, perfecto, ya quería como confirmar eso nada más si estás viendo esto, déjale un like, coño y déjale un comentario a este video de YouTube si es que va para YouTube si no va para YouTube, bueno todo queda aquí entre nosotros pero si llegáis para YouTube coño, déjale un like si hasta ahora vas viendo una información totalmente diferente a lo que vienes aprendiendo que eso es lo que tratamos de hacer ahora, viniendo de todo esto existen dos maneras de poder ver la divergencia lo podemos ver por indicadores técnicos como osciladores, indicadores de volumen o en este caso lo podemos ver también por precio un activo con respecto a otro esa parte lo vamos a ver el día de mañana también con las correlaciones de precio entendiendo lo que es una correlación positiva negativa y una correlación también neutra eso lo vamos a ver el día de mañana si ustedes lo desean y le dejan mucho amor a este video entonces, ¿cómo lo podemos ver con indicadores? existen muchos indicadores técnicos y les voy a mostrar uno de los indicadores técnicos que realmente les puede funcionar uno de ellos es el común indicador RSI índice de fuerza relativa ¿cómo? no, la madre se volvió a conectar otro voy a tener que poner esto privado, familia no se va a poder conectar más nadie dime un segundito están haciendo un fucking fan ahí denme un segundito porque con eso hay gente pesada y voy a poner algo acá porque ya se cerró habilitar sala de espera se jodió el que quería volver a entrar y ahora sí listo, ya activé la sala de espera para que no nos moleste ok, uno de los indicadores técnicos es el RSI índice de fuerza relativa hay muchas formas de poder utilizar el RSI no voy a entrar en materia de cómo utilizar el RSI como sobre compra, sobre venta dónde deberíamos de comprar dónde deberíamos de vender pero lo que sí vamos a hacer es indicar cuál puede ser la divergencia en el RSI miren esto si nosotros nos estamos dando cuenta vamos a ver la discrepache que podemos tener si vemos que el precio nos está haciendo un movimiento completamente bajista y esto es muy importante que lo puedas ver en el indicador técnico con el que estés trabajando te va a dar un movimiento completamente contrario que quiere decir que el precio o el indicador va a estar haciéndonos un movimiento alcista esto va a ser sea para compra o sea para venta y esto lo particular es que va a pasar antes del cambio de tendencia imagínate que tu cambio de estructura es cuando haya hecho vamos a colocar esto un poquito más bajo y esto así cuando te haya hecho un quiebre de este máximo pues la divergencia la vamos a encontrar aquí vamos a ver que vamos a tener altos más altos en el indicador y vamos a tener bajos más bajos en el precio esto es lo que vamos a ver como de forma particular en el precio y es muy importante que nosotros podamos ver esto porque esta es la primera divergencia y es la divergencia alcista te lo voy a escribir aquí la divergencia alcista pero ahora también queremos ver cómo se puede comportar de forma bajista y todo lo vamos a buscar con muchos ejercicios incluso hay otros indicadores que vamos a estar tocando también para que ustedes lo puedan ver y es si vemos el precio está haciéndonos un movimiento completamente alcista bien en el indicador técnico vamos a encontrarnos que nos está haciendo un movimiento completamente bajista por lo tanto vamos a encontrarnos con que vamos a ver altos más altos en el precio y vamos a encontrarnos que en el indicador nos está haciendo bajos más bajos ¿qué quiere decir esto? y esto tiene una razón de ser y quiero que presten mucha atención cuando estamos hablando de una discrepancia quiere decir que cuando el precio y esto es algo que tú tienes que entender cuando el indicador está bajando mira cuando está cayendo mira está haciendo un movimiento bajista en el mismo precio usualmente va a estar haciendo ese movimiento bajista cuando empieza el retroceso mira que el mismo empieza a retroceder empieza a retroceder cuando continúa la tendencia bajista él empieza a caer se llama RSI y se llama es el índice de fuerza relativa no quiero que se concentren y vean que el RSI es el mejor indicador simplemente es uno de los tantos indicadores que nos puede presentar un cambio de dirección o discrepancia en el precio vean y usted mismo quiero que se den cuenta como realmente nos estamos percatando de que mientras en el indicador está haciendo una cosa en el precio termina siendo otra cosa entonces esto nos lleva a tomar una decisión y es que déjame quitar esto aquí listo esto me lleva a tomar una decisión ¿qué pasa cuando no hace eso? cuando en el indicador está haciendo un movimiento completamente contrario a lo que nosotros venimos viendo miren esto ustedes que pueden percatar aquí vemos que aquí en este caso el precio está cayendo 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 justo antes del cambio de dirección mientras que en el indicador empezó a subir empezó a subir ¿qué ven con respecto a esto? díganmelo ustedes mismos ¿qué ven con respecto a esto? no se dan cuenta que ya empezó a haber una discrepancia empezó a haber una falla ya no va coherente al indicador esto es la divergencia y cuando pasan este tipo de escenarios usualmente lo que termina sucediendo posteriormente es un cambio de tendencia o un cambio de estructura puede ser para un retroceso profundo o pues simplemente para que haya realmente la continuación de un movimiento macro es una alerta para cambio de dirección correcto Enrique es una alerta no quiere decir que con esto ya tú vas a entrar rápidamente en compras o en ventas para que tú vayas viendo de que se acerca un cambio de dirección vean la mentalidad que ustedes pueden ir desarrollando no estamos esperando una compra o una venta con esto estamos simplemente buscando una alerta lo que Enrique nos acaba de decir como una señal de en algún momento esto puede cambiar su dirección ahora que es lo que viene de parte de nosotros como trader tener todas nuestras confirmaciones si tú buscas los quiebres de estructura si tú buscas un cruce de medias móviles si tú buscas un shock un bus lo que tú quieras buscar pero lo importante es que tú tengas una primera señal un primer indicio de cambio de dirección también te puede servir si tú estás buscando ventas 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 y empiezas a ver una discrepancia en el indicador eso te puede dar una alerta para poderte salir de forma anticipada en el precio exactamente Miguel exacto mira es simplemente para que tú confirmes que probablemente va a venirse un cambio de dirección hasta ahí no para que tú digas ya voy a entrar en este punto como a veces vemos he visto mucho en redes que te muestran la divergencia como que ya en este punto tenemos que tomar una entrada y no no debiese de ser así porque al fin y al cabo nosotros no vamos a saber el momento exacto del punto de entrada según la divergencia la divergencia simplemente es una una ineficiencia una discrepancia una falla en el precio y esa falla la podemos determinar con otro activo o lo podemos identificar simplemente con un indicador técnico pero ya va en nosotros las confirmaciones que nosotros podemos tener para cambiar nuestra dirección bien hasta ahora como vamos con esto familia como vamos es fácil es sencillo como lo ven muy fácil colóquenme un 7 en el chat si lo ven muy simple y quiero verlo de la manera más simple del mundo y quiero buscar otro ejemplo un ejemplo miren este tenemos aquí que el precio está haciendo un movimiento alcista y esto es muy importante que juntos lo podamos ver déjale un like a este video si lo estás viendo por youtube vean que aquí está haciendo alcista está haciendo completamente alcista es muy importante que tú veas esto de manera consciente cada vez podamos elevar nuestro nivel de conciencia no ya está haciendo una divergencia voy a tomar una venta no esto es simplemente para que nosotros vayamos haciéndole un seguimiento al precio vean como aquí va subiendo me dio un pico mira aquí va subiendo me dio otro pico y aquí se viene la conga vean que aquí retrocedió 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 mira lo estamos viendo juntos lo estamos viendo juntos subió con fuerza pero vean que aquí en el indicador y viene lo interesante nos dio un alto y aquí nos dio un alto más bajo mientras que aquí nos dio un alto y un alto más alto como lo pueden ver desde aquí que creen ustedes que pasa con esto familia como lo ven pongan un 7 si esto no está súper súper claro y fácil de entender mira tan no solamente le estamos haciendo seguimiento al precio ahora que vamos a hacer con respecto a esto vamos a entrar de una vez no cardíaco simplemente tenemos que esperar nuestros cambios de estructura si tú operas por cambio de estructura entonces mira como que el precio te hizo un quiebre un retroceso a la zona y ya pudiste tomar un movimiento de venta con mucha más seguridad y pasó lo mismo con el día de hoy familia vean yo veía la divergencia pero coño yo no iba a entrar solamente por ver la divergencia pero si nos empezamos a dar cuenta que nos hizo un quiebre un retroceso y ya vemos que tenemos que esperar nuestra apertura de Nueva York nos damos el movimiento de continuación al cista pero teníamos que ver primero esta deficiencia en el precio una ineficiencia mejor dicho o lo podemos ver como una discreparse una falla en el precio entonces vamos a llamarlo de esta manera una falla en la lógica la lógica nos tiene que decir que el indicador o el oscilador nos tiene que seguir con respecto al precio porque nos lleva el precio retrasado vamos a llamarlo de esa manera pero cuando ya empieza a ser algo totalmente diferente el mismo indicador o el precio te va a decir mira ya voy a cambiar la dirección porque o uno llegue a un bloque de órdenes llegue a una zona o estoy haciendo un cruce de medias móviles o ya está pasando o llegue a un retroceso de Fibonacci X o ya llegue a una zona de oferta de demanda es que yo te quiero colocar todos los contextos de cómo lo puedes ver tú para que no te encierres en una sola metodología bien entonces vamos a seguir viéndolo porque esto puede pasarnos en cualquier escenario para movimientos de continuación alcista movimientos de continuación bajista vean aquí muy simple familia miren aquí el precio que venía haciendo viene haciendo un movimiento bajista y aquí ¿qué empezó a hacer? empezó a hacer un movimiento alcista ¿qué quiere decir esto? el indicador nos está mostrando o la divergencia de que o puede haber un cambio de tendencia o una corrección tal cual fue lo que pasó miren empezó una corrección nos dio un alto vean aquí retroceso y nos dio otro alto pero particularmente vemos que aquí en el indicador tenemos un alto más alto mientras que aquí tenemos un alto más bajo y esto me lleva al punto número 2 de divergencia presten toda la atención del mundo y bueno si se quedaron por fuera o se están saliendo lo lamento porque realmente esto es muy duro lo que les estoy a punto de enseñar vean la divergencia de cambio de dirección quiere decir que si el precio está subiendo con mucha fuerza y va a cambiar su dirección usualmente vamos a ver que en el indicador o en el precio mejor dicho nos está haciendo una estructura de altos más altos mientras que en el indicador vamos a encontrarnos con todo lo contrario movimientos completamente bajistas pero que pasaría cuando en el precio tenemos un alto más bajo vean así de esta manera un alto más bajo mientras que en el indicador tenemos un alto más alto sigue siendo divergencia es un segundo tipo de divergencia en el indicador y nos indica movimientos de continuación alcista o bajista usualmente cuando termina pasando esto es porque la tendencia está siendo muy fuerte al alza o a la baja y este es el segundo o la segunda el segundo indicio de divergencia de que hay una discrepancia en el mismo vean que aquí tenemos un alto alto más bajo continuación bajista mientras que aquí tenemos un alto cada vez más alto y creo que está pasando justamente ahora lo podemos ver vamos a ver si lo veo miren aquí tenemos una ineficiencia o una discrepancia en el precio vean como aquí está haciendo un movimiento completamente al cista mientras que aquí se colocó completamente plano y vean que automáticamente el precio nos dio un movimiento bajista no quiere decir que ya tenemos que vender simplemente que nos está dando un indicio de que el precio nos está haciendo una falla en este momento pero esa falla no quiere decir que ya va a cambiar porque él puede dar otro impulso al cista y después es que cambia su dirección por eso es muy importante que tú puedas seguir al pie de la letra todo que tú puedas seguir tu sistema de trading a donde deberías de ingresar bien hasta aquí cómo vamos familia cómo vamos hasta aquí lo ven simple lo ven difícil cómo lo vemos cómo lo vemos colócame aquí un 7 aquí en los comentarios si lo ves más simple de lo que parece realmente hasta ahora van dos tipos de divergencia de continuación de reversión y vean que no necesitamos hacerlo muy engorroso o hacer mucha presentación larga simplemente me gusta hacerlo simple ya simple no hay que complicar las cosas familia bien hasta ahora vamos bien perfecto no sabía usar el RSI el RSI se usa en muchísimas formas le voy a dar un hack rapidito para que usen el RSI vean todo lo que esté por debajo del nivel 50 del RSI es una zona de venta zona de venta todo lo que esté por encima es una zona de compra que quiere decir esto que cada vez que el precio te elimina la estructura escúchame bien este tip que te voy a dar amigo mío y te hace un retroceso usualmente el retroceso hace el mismo pullback aquí en el nivel 50 mira que es un movimiento bajista pullback aquí al 50 y te dio el movimiento de continuación bajista movimiento bajista pullback continuación bajista eso es un hack que les acabo de soltar mira aquí que movimiento alcista pullback aquí en el indicador y aquí tenemos movimiento alcista pequeño movimiento de pullback continuación alcista eso lo podemos ver aquí también movimiento bajista pequeño pullback aquí a la zona y bajista aquí movimiento bajista pequeño retroceso continuación bajista esto y es como eso también está la zona de sobrecombra sobrevenda hay mucho más para mucha más tela por cortar pero aparte lo podemos ver con otro indicador técnico alguien sabe que otro indicador técnico podemos utilizar o solamente se puede utilizar el RSI ¿creen que se puede utilizar otro indicador técnico? voy a que lo consigo aquí aquí está bien aquí tenemos otro indicador técnico que se llama el MACD el MACD es un indicador muy completo ya que te ayuda a identificar niveles de sobrecompra sobreventa también te ayuda a indicar volumen transaccional en el precio y cuando el precio te puede hacer un cambio de dirección así como nosotros lo podemos ver en el indicador del RSI también lo podemos identificar en el indicador del MACD vean aquí técnicamente como aquí en las medias móviles tenemos un movimiento completamente alcista mientras que en el precio tenemos un movimiento completamente bajista y no solo eso sino que ya te va indicando cuando es el mejor momento para entrar en una zona de compra ya que vean aquí cuando empieza el volumen transaccional alcista que te lo voy a mostrar así para que lo puedas dimensionar vean te hizo el cruce de las medias móviles por encima del nivel 0 y también inyectaron liquidez transaccional aquí un volumen por lo tanto si se dan cuenta justo en ese momento hubo un movimiento de cambio de dirección y en el retroceso que pasó vean como aquí cambió su dirección bajista bajó el volumen y cambió a ventas y esto es simplemente un retroceso porque las medias móviles se mantuvieron por encima en el precio y ahí es donde nos indica que estamos en un movimiento alcista pero en una fase de retroceso esto literalmente es un mundo es un universo el poder entender esto de manera profesional porque no solamente te está dejando llevar por un quiebre de estructuras sino que hay herramientas como el RSI y el MACD el volumen hay indicadores no quise meter el volumen porque aquí literalmente tiene el volumen también podemos ver divergencias con el volumen si deseamos los estocásticos Miguel tal cual pero esto es por lo menos estos dos indicadores para no confundirlos están perfectos familia están muy bien como para que nosotros podamos ver un cambio de dirección y vean vamos a buscar otro ejemplo junto con el MACD y quiero que sea un ejemplo que no hayamos visto antes quiero buscar otro vamos a buscar ampliar esto si es que hay muchas formas en que lo podemos ver lo podemos ver con el tocasticos lo podemos ver con el MACD con el RSI con las bandas o sea hay muchas formas en las que lo podemos ver oh vean este familia vean este de continuación este está hermoso vean mira el precio está haciéndonos un movimiento alcista altos 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 vean aquí como aquí en el indicador nos está haciendo un movimiento bajista 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 que quiere decir esto esto es de continuación de la tendencia esto es importantísimo que nosotros lo podamos ver y lo podamos detallar y con esto familia yo lo que busco es que tú hagas un trail muy simple no quiero hacer esta clase muy larga pero quiero hacerte otros ejercicios que rápido vean aquí movimiento alcista movimiento completamente bajista y nos dio el movimiento de continuación alcista si ya queremos buscar una reversión vemos aquí abajo en el punto más bajo como aquí tenemos puntos mínimos o bajos cada vez más bajos y tenemos aquí altos cada vez más altos esto es para la reversión hasta ahora ¿cómo vamos? ¿cómo vamos familia? no lo quiero aturdir más con otro indicador o con más herramientas este simplemente es la clase número uno de divergencia y quiero que me lo dejes saber aquí si te gustó esta clase y quieres que nos vayamos a la clase número dos y hagamos la clase dos yo esto lo estoy haciendo con mucho amor mucho cariño completamente gratis porque no sé pero quisiera abrir aquí zoom y me gusta hacer este tipo de zoom con ustedes porque no sé me conecto mucho más con ustedes los leo y es bonito poderlo leer fue una sorpresa sí y quiero seguir haciendo más contenido como este creo que mañana vamos a hacer la clase número dos rapidita vean yo sé que muchos están en el trabajo están en la universidad sé que muchos quedaron también por fuera pero bueno tú sabes que hay muchos ociosos que empiezan a hacer spam entonces por eso que voy a subirle en youtube para que puedan quedarse ni la puedan ver entender un poco mejor sí entonces voy a hacerles nada si les gustó esto déjenmelo saber aquí yo con muchísimo amor voy a hacer el nivel número dos mañana mañana se va a venir muchísima conga porque literal la clase de mañana es combinar esto con el precio y vamos a ver también las correlaciones de pared de divisas con activos con otros activos y otros mercados o sea mañana va a estar muy muy duro y va a ser así una clase cortica rapidita no sé si esto lo suba a youtube les parece bien que lo suba a youtube y que ustedes lo puedan ver después o lo dejamos así muchachos ustedes son los que mandan literalmente lo subimos a youtube para que lo puedan ver cuando ustedes deseen sí listo ok ustedes son los que manden esta jugada voy a ver quienes han puesto su cámara familia porque a mí me gusta verlos déjenme quitar esta jugada aquí quienes pusieron su cámara hoy oh estamos todos estamos ready estamos ready duro duro familia manden un fuerte abrazo los quiero muchísimo cuídense el dulce todos y espero que les haya gustado esta clase con mucho amor mucho cariño se despide su servidor mañana nos vemos no sé si a la misma hora así que tienen que estar pendientes en el telegram así que nos vemos mañana cuídense el dulce bye bye así que cómo no